muy buenas hoy vamos a hablar de un tratamiento intensivo que tiene un efecto lif pero además tiene un efecto repulpante aquellas pieles que necesitan ese volumen que se va perdiendo con la edad lo vamos a conseguir aplicando este producto lo podemos aplicar por el día y por la noche vamos a ver cómo lo ponemos que tenemos en esta joyita pues bueno tenemos dos productos en uno vemos el repul el ser un repulpante donde vamos a encontrar pues todo lo que es el incienso la la quigelia africana el ácido hialurónico aparte de otros activos y en el segundo tenemos el radian touch donde tenemos también el ácido hialurónico y la rosa búlgara primero aplicaremos el instan soft pondremos cuatro dosificaciones en la mano y las aplicaremos de manera ascendente hacia arriba veremos que hay que trabajar todo el perivicular aquí hacia arriba aquí también vemos como subimos como la bolsita va a ir hacia adentro como si fuera un gusanito y lo que son las patitas de gallo hacia afuera hacia arriba vamos a hacer pequeñas pequeños pasitos hasta que absorbamos el producto una vez hayamos hecho esto nos aplicaremos el instant live aquí tenemos la rosa búlgara que como sabéis súper regenerante celular nos va a dar ese toque de luminosidad en la piel de regeneración y aparte ya sabéis que no nos dejan diferentes la rosa búlgara las mujeres así que vamos amor amor total 4 dosificaciones de la rosa búlgara las mujeres así que vamos a hacer un dato que nos va a dar a la rosa búlgara en la piel de la rosa búlgara y